Carlos Basumbrío ex ministro del interior acaba de manifestar que Juan Carrasco actual titular de esa cartera está presionando para no continuar las investigaciones de los dinámicos del centro antes de comenzar te invito a compartir la información con los demás y si es de torado déjame un buen like ahora sí vamos con la noticia el ex ministro del interior Carlos Basumbrío arremetió contra el titular de la misma cartera Juan Carrasco al señalar que está manchando a la policía nacional esto debido a la designación de Grover Mamani quien viene a ser amigo del presidente Castillo y que no posee título título profesional y que a pesar de ello se le pretende designar como director general del de gobierno interior oficina desde donde se nombran a las autoridades políticas a nivel nacional es decir a prefectos y sus prefectos pero peor aún se sabe que un requisito indispensable para designar al director general es que tenga título profesional y Grover Mamani no lo tiene esto provocó la renuncia de los viceministros de orden interno y seguridad pública del ministerio del interior Carlos León Romero y Nicolás Ceballos Trigoso respectivamente pero lo más alarmante viene aquí pues el ex ministro Basumbrío aseguró gracias a fuentes de primerísima mano en la policía que le acaban de informar que el ministro Carrasco está presionando a la DIRCOTE para que no profundice las investigaciones por pertenencia a Sendero Luminoso en el caso Guido Bellido también están presionando a la DIBIAC para que no continúen con las investigaciones de los dinámicos del centro en Junín que involucran a la persona que tiene hoy más poder en el país alertando además que a la DIBIAC la quieren desmantelar por completo sin lugar a dudas se estarían llevando gravísimas acciones en el ministerio del interior que merecerían la destitución inmediata de Carrasco a la cartera y hasta una sanción penal se espera que se den reacciones en las siguientes horas déjame saber qué es lo que piensas sobre este tema abajo en la caja de comentarios te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para más contenido como este eso es todo por el momento amigos gracias y hasta el siguiente vídeo